Y si decides quédense conmigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es para que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido Que si decides quédense conmigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es para que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido Y dime que ya Puma y tu paia en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Párate, Mike Puma y tu paia en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se va a casar Pega esa le va a llevar No es para que veas que aún no la pido No es para que veas que aún no la pido Y si decides quédense conmigo Y si decides quédense contigo No es para que seas tú misma la testigo Esto es para que veas que aún no la pido Solo una cosa te pido Y Venga ese comienzo en ti Que yo no quiero que se me estuvié Que rico lo mueve Así repito un par de veces 20, 20, 20, un juego 11, 20, seguido, nunca me dio Viendo como con tu cuerpo conecto Como disfruta lo que más lo lejos Ella es una bandolera Dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la esperas Ella es una bandolera Dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la esperas Tu marito en Valle es tu casa Lo que hicieron fue una amenaza La tema es que tu marito en Valle es tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se van a soltar De que se la de bailar Pasó en su trago se toma Esta marcha no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tu misma la testigo Esto es para que me deje un dolor pido Solo una cosa te pido Que se decide quedarse conmigo No es para que seas tu misma la testigo Esto es para que me deje un dolor pido Solo una cosa te pido Dime que te da Tu marito en Valle es tu casa Y si te hicieron fue una amenaza Dime que te da Tu marito en Valle es tu casa Y si te hicieron fue una amenaza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.